¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Hashtag Sigueme Escribiendo. Estaba pensando durante los videos que voy a hacer en este mes, ¿cuál sería una buena opción para hablar en este Hashtag Sigueme Escribiendo? Hoy vamos a hablar acerca de, y van a ser dos videos sobre esto, pero como saben, en la pasada temporada hablé sobre el triángulo amoroso, pero no hablé sobre las características de cada chico. Así que vamos a hablar el día de hoy sobre Matt Quinn, y en el siguiente vamos a hablar sobre Owen Hill. Hice esto con Chelsea y con Heather, así que lo voy a hacer con nosotros dos protagonistas de la saga internada. No les voy a decir en realidad qué pasa con este personaje, ni qué hace este personaje, ni cómo se conoce con la protagonista en general. Solo vamos a hablar sobre su personalidad y cómo manejaría las cosas en varios casos. Tengo este cuaderno que ya se los había enseñado y siempre aparece en los videos, pero hoy creo que lo voy a hacer without this. Hablar sobre Matt Quinn es una de las cosas que en realidad me gusta muchísimo. Matt es todo lo que una chica, y con esto lo digo todo, quiere para su vida. Es como el típico príncipe azul. Pero en realidad no llega tan a ese punto, ¿de acuerdo? Es bonito, es guapo, así lo caracteriza a Chelsea. Siempre habla sobre su cabello castaño y acerca de sus ojos verdes. Entonces, la forma en que Matt mira a Chelsea es una de esas que te da como escalofrío y hace que tú quieras ser la propia Chelsea. No sé si me explico. La diferencia entre él y Owen es que la personalidad es distinta y la forma en que se criaron es totalmente diferente. Entonces, por lo general no van a tener los mismos rasgos y no van a reaccionar a la situación de la misma manera. Entonces, como voy diciendo, Matt y Chelsea tienen una relación un poco más calmada, ¿de acuerdo? Ellos no pelean por cualquier motivo, y lo que no es muy bueno, pero tampoco es muy malo. No estoy diciendo que no peleen, sino que es mucho más llevadero, porque Matt es más pacífico y entonces a eso Chelsea le ayuda, porque no tiene un medio de provocación, lo cual Owen sí es. Matt, pues yo digo que no es tan gracioso y no es un personaje plano, porque a pesar de que las personas no lo conocen lo suficientemente bien en los libros, dado que yo lo creé, por decir así, es un personaje que viene a ser conflictivo para mí, ya que ni hasta yo misma lo entiendo. No es un personaje plano, como ya estoy diciendo, porque ni yo misma lo conozco. A veces reacciona de manera distinta. Una vez dije, cuando estaba escribiendo Más allá de tus sueños, que a veces los personajes toman su propia iniciativa y hacen lo que ellos quieren. Ya no hacen lo que yo les estoy diciendo o lo que yo quiero que pase. Ellos hacen lo que ellos quieren. Y no sé por qué pasa, en serio, es como que si ellos mismos tuvieron su personalidad. Quizá esto es de locos, pero lo siento de esa manera. Respecto a su relación con Chelsea, como ya dije, es muy calmada y es muy pacífica. Ellos dos tienen esta conexión de amistad y hay una confianza entre ellos que es un lazo muy fuerte. Chelsea, al abandonar a su amigo Nick Jones, en Londres, creo que necesitaba un medio un poco más fuerte, pero necesitaba un amigo y una amiga. Hay dos cuestiones que tratar acerca de esto. En los libros yo nunca mencioné la falta, esa necesidad de Chelsea así imperativa, de estar con aparatos electrónicos y con todas esas fricadas, porque ella ama mucho la tecnología, porque en realidad Heather suplía ese vacío. Y hay un momento en que Chelsea, en el segundo libro, habla sobre esto, explica la supuesta necesidad de los seres humanos por vivir a través de la tecnología. Y también es otro aspecto que Matt cubría, pero de una forma distinta, el vacío. Chelsea siempre dice, yo no estoy enamorada de Matt. Y lo llega a decir hasta el segundo libro, pero al final se siente como que muy... Va a ser un cliché, pero es la verdad, se siente muy confundida, en confusa, por si no era obvio. Es que hay una serie de cosas que transcurren, yo no se las voy a decir en serio, porque es algo muy fuerte y muy delicado en cierto sentido, pero al final del libro ya está como, Matt hizo esto y ella se siente como que entre los dos. Entonces, parecido y concluso, trata más fuerte sobre el triángulo muroso. En el primer libro solo era Matt, ¿de acuerdo? Y luego llegó Owen y luego era Matt. Y luego era Owen y luego al final era Matt. Pero en los siguientes dos libros se relaciona y hay mucho más conflicto, hay muchas más peleas. Si ustedes de verdad se imaginaran las grandes peleas y los grandes conflictos que se van a armar por esta tragedia, es lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo acerca de las diferencias que existen entre Matt, Quinn y Owen Hill. Por ejemplo, si Chelsea, solo es un ejemplo, se quedara con Matt por alguna razón. Owen, pienso que a lo largo del tiempo volvería a hablarles y después de casarse con otra persona, volvería a ser su amigo. Pero Matt, si Matt no se quedara con Chelsea, si Owen se quedara con ella, él, pienso que él nunca volvería. Digo, quizás se quedaría muy herido. Es lo que pienso yo, que a pesar de todo el amor que Owen dice profesar, y que es cierto, pienso que él sería la persona que lo podría superar mejor. Mientras que Matt se quedaría diferente. Lo veo de esta manera, Chelsea cambió la vida de Owen, pero Matt cambió la vida de Chelsea. Ese científico que le gusta la química, ese científico que de veras, de veras le gusta el fútbol. Y todas sus aficiones, su nariz larga y gruesa, sus cejas estupidas, sus labios, como eran sensuales. De hecho, voy a poner si encuentro la cita por aquí. Es del primer libro. Y su cabello castaño, y sus ojos verdes que me miraban suaves. Y en el segundo libro, bueno, exceptuando que ahora estaban llenos de odio. Creo que es muy importante conversar acerca de este personaje. Es ciertamente conflictivo para mí, por obvias razones, ya que es un hombre. Y bueno, escribir acerca de un personaje que es hombre es muy diferente a que escribir una mujer. Porque yo sé cómo piensa una mujer, porque soy mujer. Pero en cambio no puedo pensar como un hombre, porque no es mi género, y entonces es mucho más conflictivo. Tengo que pensar una razón específica acerca de por qué Matt hace esto, y por qué no hace lo otro. ¿Por qué no dice esto, y por qué no lo dice? Tengo que encontrar razones masculinas. Y entonces es mucho más difícil. No sucede con otras personas, así como Chelsea o Heather en general, porque comprendo a las mujeres y, bueno, soy una mujer. Y si Matt es conflictivo, Owen lo es también. Bien, pero pienso que de los dos Matt es el más complicado de escribir. No estoy diciendo que él les enoje a cada momento por cualquier sencilla razón, como otras personas, Owen. Pero lo que sucede con Matt es que él es, en primer lugar, es más indiferente. Y él es más insensible a lo que pasa. Al menos por fuera. Por dentro está tipo, si ella no me quiere, yo no la voy a querer. Si yo no amo a ninguna persona que no me ama. Y eso le crea una pelea interior que no le permite expresar sus sentimientos como debería ser. Matt puede ser indiferente e insensible, pero yo creo que Matt jamás haría algo malo o algo lo suficientemente trágico para alejar a Chelsea de él. Y esto también, Chelsea lo dice, que si alguno de los dos le hiciera daño, Matt, no, voy a también tratar de poner la cita, pero ella dice, de los dos, ¿quién sería el primero? ¿Quién se disculparía primero? Owen fuera el primero. Owen se disculparía. Él no se rendiría hasta obtener lo que quisiera, hasta obtener el perdón. Pero Matt, Matt no lo haría. Él no se disculparía. La diferencia era que él no haría nada para hacerme daño. Creo que van a entender mejor a Owen cuando hago el video sobre él. Así que no juzguen tan rápido a Owen. Así como creo que tal les juzgaron mal a Matt. Nos vemos en un nuevo video. Adiós. 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 Gracias.